Muchos de ustedes han visto en YouTube videos de qué pasaría si aventáramos a una hormiga desde un edificio, pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si lanzáramos a un elefante desde un edificio? Más allá de las cosas obvias que pasarían, que seguramente ya estás pensando sobre el futuro bastante inexistente de la vida del pobre elefante, igual hay muchas cosas que podrían pasar en el caso hipotético de que un elefante fuera aventado desde un edificio alto en Nueva York, o Dubai, o donde quiera que sea, y son cosas que no se te han ocurrido ni se te van a ocurrir jamás, así que aprovecha esta oportunidad de ver este video para enterarte de algunas de ellas. Porque no sé la verdad a quién se le ocurriría lanzar a un pobre elefante de un edificio, o sea, literal, para empezar, ¿cómo subirías un elefante hasta el punto más alto de un edificio? Casi siempre los accesos para llegar hasta el tope de un edificio es por un elevador o por una escalera, y ninguna de las dos son opciones para que metas un elefante. Entonces sería que aparte tengas que invertir en una grúa gigantesca para hacerlo, no es como que llegues por casualidad, tendrías que invertir, sí, miles de dólares para que pueda llegar un elefante hasta el tope de un edificio, pero bueno, aunque bueno, también hay edificios que creo que tienen elevadores industriales, pero muchos de ellos están diseñados para llevar muebles a los pisos más altos de un edificio. Pero un elefante, bueno, en fin, la verdad es que aunque es algo muy pero neta, muy poco probable que veas en tu vida, te voy a poner un ejemplo que te va a poner a pensar muchísimo sobre los animales, pero más allá de ellos, lo impresionante es que la física y lo interesante que es la naturaleza, y cómo todo pasa por una razón. A ver, antes de seguir, la verdad es que no quiero que pienses que este video es un indicador de que es un experimento que ya hice o que tienes que hacer, la verdad es que a mí me encantan los animales y soy fan de la naturaleza, así que quiero que sepas que todo lo que vas a escuchar es meramente un ejemplo de lo que quiero darte a entender, y si lo pongo con animales es porque tengo que hacerlo, porque voy a hablarte de seres vivos y su constitución física, e importante que es para la naturaleza, solamente no quiero que pienses que soy un puto enfermo por pensar en aventar animales desde un edificio. Bueno, pues supongamos que ya tenemos un elefante hasta la parte más alta de un edificio. Ahora, si lo avientas desde el último piso, supongamos desde el piso 20, lo que le va a pasar al pobre elefante es que va a explotar, y todo a su alrededor va a quedar lleno de partes del elefante, aparte de que es muy probable que no quede mucho de él en el mero lugar del impacto, y que todo se vaya a distribuir en otros lados, pero bueno, ahora imagínate que aventamos un animal del tamaño de un perro desde exactamente el mismo lugar del elefante, probablemente se va a romper todos los huesos y no sobrevivirá a una caída, pero ¿y si aventamos un ratón? Bueno, la historia con el ratón es un poquito distinta, porque el ratón muy probablemente caiga y se marea un poco con el golpe que se metió, pero fuera de eso va a pasar unos segundos hasta que se vuelve a dar cuenta de dónde está y entonces va a irse corriendo como si nada. Pero ¿por qué un ratón no muere o se hace mierda como los otros animales? Espero ahora entiendas de lo que estaba hablando hace rato con lo de que no soy un enfermo, pero es que neta tenía que encontrar un ejemplo para que todos nos pudiéramos imaginar eso. Y es que seamos honestos, todos en esta vida hemos visto un animal pequeño caerse varios pisos sin que le pase absolutamente nada, y al igual que hemos visto animales un poco más grandes caer desde alturas un poco más considerables y que pueden incluso llegar hasta morir. Pero bueno, la respuesta a todo esto es que en la naturaleza tiene que ver con el tamaño de nuestros cuerpos y es que piensa en esto, nuestro planeta tiene más de 8 millones de diferentes especies de animales, muchas de ellas tienen diferentes tamaños y pesos. Aparte de eso, solamente te estoy diciendo de animales que podemos ver, ahora imagínate la cantidad de cosas como bacterias o microorganismos que no vemos porque nuestro ojo a simple vista no nos lo permite. Bueno, el punto es que estas también pueden llegar a tener diferentes tamaños y ahora sí, compara los microorganismos más pequeños con los animales más grandes y te vas a dar cuenta de que hay un universo de diferencia entre ellos. Para que te des una idea, una partícula subatómica como los quarks pueden llegar a medir hasta 0.00000000000001 centímetros, que es como un billón de billones de veces más pequeño que un centímetro. Y el animal más grande del planeta es la vallana azul que puede llegar a medir hasta 28 metros. Pero es que toda la naturaleza tiene que ver con la escala, porque entre más pequeño sea un animal, más probabilidades va a tener de salvarse de una caída como las que te estaba poniendo como ejemplo. Y es que resulta que lo que hace es que no pase el efecto de la gravedad, porque entre más pequeño seas, menos va a ser el impacto para ti. Para que te des una idea de lo que te estoy diciendo, imagínate que ves un animal del tamaño de una canica pequeña. Ahora, si ya lo tienes visualizado, puedes saber que también tiene órganos internos, que está cubierto de piel y que tiene una altura y un peso, que por su tamaño de canica no es mucho, pero ahora a ese mismo animal en el que estás pensando, transformalo ahora en un animal con un tamaño de una pelota de fútbol. Vas a darte cuenta de que el animal no solamente crece de tamaño, sino que su piel se estiró 100 veces más y que ahora tiene mil veces más órganos internos. O bueno, no que tenga mil veces más órganos internos, sino que ellos también crecieron más. Pues ahora piensa que no solamente es crecer por crecer, sino que ahora tienes mil veces más peso, porque lo que básicamente determina el peso de un animal es precisamente el volumen que es lo que tenemos dentro. Que bueno, aunque no lo es todo porque también tenemos cosas en el exterior, es aproximadamente el 90% del peso final de un organismo. Pero a ver, ¿eso qué significa? Bueno, pues resulta que entre mayor sea la masa de un animal al caer, mayor va a ser la energía cinética antes de caer contra el piso. Así que esto significa que el impacto contra el suelo va a ser más fuerte dependiendo si tienes más o menos peso. O sea, si estás viendo este video y le estás entendiendo a lo que estoy diciendo, si te caes de una altura considerable te vas a hacer mierda. Y a ver, puede ser que todo esto tenga mucho sentido, pero eso quiere decir que los animales entre más pequeños todo puede ser mejor, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no tanto. Pongo el ejemplo de la caída porque es lo que creo que todos hemos visto, a un animal caer desde cualquier altura. Pero ahora piensa, por ejemplo, en el agua. El agua es bastante interesante porque aparte de que todos necesitamos agua para poder sobrevivir, tiene un par de propiedades interesantes. Por ejemplo, una de ellas se llama cohesión, que es cuando el agua está cerca de más agua y si la acercas se pegan automáticamente. Seguramente has visto esto cuando está lloviendo en tu coche y ves como las gotas empiezan como que a pegar entre ellas. Bueno, esto es porque la cohesión se los permite. Pero esto quiere decir que hay una fuerza que une el agua en grandes cantidades. Ahora, para nosotros puede ser que no sea un problema porque somos más fuertes que la fuerza que tiene el agua unida. Así que podemos sin problema pues nadar y estamos rompiendo esta fuerza. De hecho, cuando estás mojado completamente tienes aproximadamente 800 gramos de agua que te cubren. Lo que es más o menos 1% de tu masa corporal. Que claro que no es nada para nosotros, pero imagínate ahora un ratón que puede llegar a tener hasta 3 gramos de agua en todo su cuerpo si se llegara a mojar completamente. Esto significa que tiene un 10% extra de peso en su cuerpo. Es como si saliera de bañarte y tuvieras 8 kilos encima. Creo que te constaría mucho trabajo moverte. Ahora piensa en animales cada vez más pequeños como por ejemplo una hormiga. A una hormiga por eso le pones una gota de agua y ya quedó paralizada porque es como si tuviera toneladas encima que no la deja moverse. Bueno, pues ahora ya sabes lo que pasaría con un elefante si se lanza de un edificio y que todo tiene que ver con el tamaño de los animales. Solamente no lo intentes para nada en el mundo. ¿Ok? Nunca avientes un elefante. Déjalo ser. Rosimildred. Hola wefere, tengo unas preguntas. La número 1. ¿Existieron realmente los dragones de esos a qué? No sé. No sé cómo terminar la pregunta. Segunda pregunta. ¿Un grito agudo puede romper un espejo? Esta es una pregunta muy interesante. Y es que realmente no es que... Ah, con razón. La luz está mal. Deme un segundo. Ya decía yo... Ya decía yo que estaba muy... Muy cálida la luz. Resulta que la de las frecuencias y este tipo de cosas que rompen objetos o gritos que rompen cosas no es tanto por lo agudo que sea, sino por la frecuencia. Resulta que nosotros y todos los objetos en el mundo tienen una frecuencia que si le atinas la terminas quebrando. Por ejemplo, tú piensa, digamos... Es que... A ver, déjame darte un buen ejemplo. Imagínate una cuerda, ¿ok? Una cuerda, si tú la empiezas a agitar así, random, pues como que no se levanta mucho. En cambio, si le empiezas a dar en cierto como... Cierto ritmo y siempre a la misma velocidad y a la misma frecuencia, esta empieza como que a hacer ondas cada vez más grandes hasta que llega un momento en el que se podría romper, en teoría. Bueno, pues esto pasa en todo. Hay veces en las que... Hay registros de personas que, por ejemplo, en una clase de tap o en una clase de baile están bailando a cierto ritmo y ese ritmo coincide con la frecuencia del edificio y se cae. Y también es por eso que luego los puentes empiezan a doblar. Estos videos son donde los puentes empiezan a doblar así y se rompen. Es por eso, porque de repente el aire le pega a cierta frecuencia. Entonces, es muy cagado. No sé cómo explicarlo fácil, porque es un tema medio complicado. Pero sí, resulta que todos los objetos que tenemos alrededor tienen cierta frecuencia y si tú la tienes a esa frecuencia, se quiebra. Y puede ser con un sonido, básicamente. Luego, SamGP921. Hola, Wefere. Hace unos meses mi profesora puso un video tuyo y me di cuenta de que hay más de un Wefere en mi salón. Eso, en mi salón. Eso me da mucho gusto, la verdad. Me gusta cuando me cuentan ese tipo de cosas, porque... Sí, está cagado. Como yo, ahorita yo estoy solo aquí, estoy con mis dos monitores y mi cámara y como que saber que esto se transmite luego a miles de casas alrededor como que me da, no sé, me da como cierta gusto saber cómo se transmite en la vida real. Cuando me encuentro a una persona en la vida real que me reconoce o cuando me cuentan que están en una clase y me mandan foto de mira, en mi clase están tomando este video tuyo o mira, fui a casa de mi primo y estaba viendo este video se siente padre. Así que me gusta, me gusta que me digan eso y también me gusta que conocidos míos me digan que ven mis videos. Es como, ah, mira, un conocido que llevo 10 años sin ver o un familiar que casi nunca hablo con él saber que ven mis videos está muy cool. Luego. Ah, me atraganté. Zavala, 2593. Ah, estoy hasta llorando. Hola, Wefere, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Soy de Puebla, México. Nací aquí. Tengo algo de familia en España, pero muy poquita. Solamente mi abuelo y parte de mi abuelo. El otro 90% de mi familia es de aquí de Puebla, de México. Y nada, como que mucha gente cree que soy de otro lado, pero no, soy puebla, soy poblano, soy cholulteca. Luego, Wefere, ¿crees que alguna vez lleguemos a la velocidad de la luz, ya sea en alguna nave o medio de transporte que pudiera llegar hasta esa velocidad? No, creo que es imposible. La verdad es que te mentiría si te dijera que lo puedo explicar. Voy a ver videos para entenderlo un poquito más y a ver si puedo como que transmitirlo, porque esto me lo preguntan mucho y siempre digo, ah, ahorita no sé explicarlo, pero después lo voy a explicar. Luego prometo que lo voy a entender un poquito mejor y explicártelo, pero... Básicamente, las mismas leyes de la física no nos permiten llegar a esa velocidad. Es algo cagado en el que el espacio y tiempo se empiezan a distorsionar para no dejarte. Como que el mismo universo te sabotea para no poder llegar a esa velocidad. Entonces, está cagado, pero... Pues bueno, te prometo que va a llegar un día en el que sepa contestar bien esa pregunta y te la voy a contestar aquí. Así que, nos vemos en el próximo video. Saludos a todas las personas del mundo. Casi feliz año y bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!